Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería mostrar de qué están hechos estos pancitos integrales que se pueden encontrar en cualquier supermercado o almacén aquí en Italia. Obviamente está lleno de todo tipo de panes, pero en el día de hoy les quería mostrar esta marca. Bueno, si se fijan dice pane, hay cuatro cereali, o sea, tienen trigo, cebada, centeno y avena. Y también tienen un poco de malta que deriva de la cebada. Pero, ¿qué les quiero mostrar? Bueno, si miramos acá, ¿no? Aparte tiene semillas de lino y semillas de girasol, semillas, y pueden tener también sésamo. La verdad que la calidad de este pan es excelente. Por ejemplo, si miramos algo que les quiero mostrar, que aparte de tener el trigo, el centeno, la cebada y la avena, tiene también, fíjense, pasta de masa madre ácida. O sea, generalmente se hacen con pasta de masa madre, se hacen con masa madre. Aparte de las semillitas, de los cuatro tipos de cereales que tienen, que si quieren pueden ver acá todos, si quieren pueden poner pausa. Pero bueno, y siempre las composiciones acá vienen por 100 gramos. O sea, en 100 gramos de pan hay 242 calorías y la calidad es realmente excelente. Y lo que les contaba de la pasta de masa madre, digamos, es que hasta uno las puede encontrar en el súper. ¿Qué significa? Que vas al supermercado y encontrás la bolsita ahí blandita que tiene adentro la pasta de masa madre ya hecha. Así que bueno, la verdad que son excelentes. A ver qué nos dice atrás. Bueno, acá es todo igual. Pero eso era básicamente lo que les quería mostrar. Y miren, y la verdad que son riquísimos. El tamaño es bastante grandecito, miren. Bueno, espero que les haya gustado esta data. Bueno, vamos a ver.